La antigua Grecia comprende la historia griega que abarca desde el año 1200 antes de cristo que se corresponde con el declive de la civilización misénica hasta la batalla de corinto en el 146 antes de cristo gracias a la cual roma conquistó grecia La sociedad en la antigua grecia estaba compuesta en gran parte por los siguientes grupos ciudadanos varones se dividía en tres grupos aristócratas terratenientes aristoi, agricultores periocoi y artesanos y comerciantes los aristócratas a menudo se dividían en poderosas facciones familiares o clanes que controlaban todas las posiciones políticas importantes en las polis su riqueza provenía de tener propiedades y lo que es más importante la mejor tierra es decir la más fértil y la más cercana a la protección ofrecida por las murallas de la ciudad los agricultores eran hombres que tenían tierras pero quizás parcelas menos productivas y situadas más lejos de la ciudad estos ciudadanos se reunían para protegerse en comunidades de pequeños pueblos subordinados a la ciudad vecina y la clase media los artesanos y comerciantes estaban comprometidos en la manufactura y el comercio. Niños categorizados como menores de 18 años en general cuando nacía un niño no era considerado como una persona hasta que tenía cinco días y se realizaba una ceremonia especial y el niño se convertía en parte de la familia los padres tenían derecho por ley a abandonar a los bebés recién nacidos deformes o que no cumplieran con sus expectativas a veces los extranjeros adoptaban a los bebés abandonados sin embargo en ese caso el bebé se convertiría en un esclavo. No ciudadanos mujeres pertenecientes a todos los grupos masculinos mencionados anteriormente pero sin derechos ciudadanos no podían votar poseer tierras o heredar el lugar de una mujer estaba en el hogar y su propósito en la vida era la crianza de los hijos. Esclavos el douloi que tenía deberes civiles o militares en la sociedad griega los esclavos eran vistos como una parte necesaria y perfectamente normal de la vida de la ciudad eran adquiridos a través de la guerra la conquista y la compra las estimaciones de la población de esclavos en el mundo griego auxilian entre el 15 y el 40 por ciento de la población total, extranjeros conocidos como metecos que se encontraban por debajo de la condición de ciudadanos varones. Para los antiguos griegos los únicos que podían tener acceso a la educación eran los varones las mujeres salvo las espartanas la poca educación que tenían era la que podían aprender de sus madres y abuelas y se enfocaba a las labores de la casa cocina tratamiento de lana tejidos algunos cálculos música y un poco de lectura también se les enseñaba baile y gimnasia la enseñanza no era obligatoria el padre podía educar o encargar la educación de sus hijos a otras personas hasta que se cumpliera los 18 años los niños atenienses recibían la enseñanza que pudiéramos llamar primaria desde los 7 años a los 16 el maestro se llamaba gramatistes o profesor de gramática la enseñanza primaria consistía en gramática la griega porque las demás lenguas no merecían su estudio según estimaban los griegos la aritmética y la escritura después de denominar estos conceptos básicos los estudios se enfocaban en literatura por ejemplo homero educación superior la educación superior se llamaba mousique es decir instrucción general de las disciplinas precedidas por las musas y comprendía los estudios literarios así como la música la lira era el instrumento preferido a estos estudios teóricos se acompañaban los ejercicios físicos que constituían el tercer grupo de la educación juvenil desde los 16 a los 18 años los jóvenes atenienses practicaban ejercicios gimnásticos o atléticos consistentes en carreras pedestres luchas pugilatos y ejercicios militares de este modo la juventud ateniense quedaba bien preparada para desempeñar en debida forma durante la edad piril sus obligaciones de ciudadanos y de soldados el matrimonio entre los griegos tenía un solo fin que es la procreación de hijos legítimos en quienes perdure la familia el matrimonio por amor era muy difícil porque normalmente el novio no había visto a la novia antes esto era debido a que las muchachas jóvenes debían permanecer recluidas dentro de sus casas en el gineseo habitaciones reservadas a las mujeres no pudiendo reunirse libremente con otros jóvenes varones y además debían estar lejos de la mirada de otros hombres que no fueran de la propia familia los hombres solían casarse tarde pasada ya su mayoría de edad hacia los 30 años mientras que las mujeres podían casarse en cuanto eran púberes 12 o 13 años aunque lo normal es que lo hicieran a los 14 o 15 años las mujeres ciudadanas debían casarse como vírgenes y el matrimonio solía ser organizado por el padre que eligió al marido y aceptó de él un adote si una mujer no tenía padre sus intereses eran atendidos por un tutor tal vez un tío u otro pariente masculino los matrimonios podrían terminar por tres motivos el primero y más común fue el repudio del marido apopensis la segunda causa era que la esposa abandonaba el hogar familiar apoleepsis esto sin embargo era un hecho raro y la reputación de la mujer en la sociedad se dañaba el tercer motivo de divorcio era cuando el padre de la novia le pedía a su hija que regresara probablemente para ofrecerla a otro hombre con una dote más atractiva esta última opción sólo era posible si la esposa no había tenido hijos los hombres si no estaban entrenando en el servicio militar o discutiendo sobre política iban al teatro para ver dramas con los que podrían relacionarse incluidas tragedias y comedias estos a menudo involucraban la política actual y los dioses en alguna forma se piensa que a las mujeres no se les permitió ver el teatro o actuar en él aunque los actores masculinos desempeñaban papeles femeninos la vida de las mujeres en la antigua grecia estaba estrechamente relacionada sólo con el trabajo doméstico el hilado el tejido y otras tareas domésticas no estaban involucradas en la vida pública ni en la política los niños en la antigua grecia usualmente ocupaban su tiempo jugando los antiguos griegos también practicaban juegos que no implicaban mucha actividad física como canicas dados damas y nudillos las casas griegos antiguas solían ser sencillas estaban hechas de ladrillos de barro cubiertos de yeso los techos estaban hechos de tejas de cerámica los pobres vivían en una casa con tan sólo una o dos habitaciones los ricos vivían en casas grandes con varias habitaciones y plantas en la planta baja estaba la cocina y el comedor llamado el andrón después una sala de estar en el piso superior había habitaciones y una habitación para mujeres llamada gineseo los muebles eran básicos incluso en una casa rica los antiguos griegos almacenaban las cosas en cofres de madera o las colgaban de las clavijas de madera en las paredes una casa rica también tendría una cómoda para exhibir tazas caras la gente se reclinaba en los sofás los sofás eran simplemente marcos de madera con correas de cuerdas y tapetes o alfombras colocados en la parte superior antiguamente las mujeres griegas llevaban un peplus que era un rectángulo de tela doblado y fijado y atado a la cintura las mujeres también llevan capas llamadas y masiones y llevaban joyas como collares pulseras y tobilleras las mujeres ricas llevaban sombrillas para protegerse del sol no se cortaban el pelo a menos que estuvieran de luto los hombres llevaban túnicas lisas de lana atadas a la cintura también usaban capas llamadas y masiones y si viajaban llevaban sombreros de ala ancha aunque los griegos comunes llevaban ropa de lana o lino los ricos podían comprar algodón y seda la mayoría de los griegos se lavaban en una palangana llamada loterion aunque los ricos a veces tenían baños las personas se frotaban con aceite de oliva y luego se frotaban con una herramienta llamada estigril la dieta griega era muy saludable la comida en la antigua grecia consistía en granos trigo cebada frutas verduras panes y pasteles los antiguos griegos cultivaban aceitunas uvas higos y trigo y criaban cabras para la leche y el queso en los meses de verano había muchas frutas y verduras frescas para comer y en el invierno comían frutos secos y alimentos que habían almacenado como manzanas y lentejas como la mayoría de los griegos vivían muy cerca del mar también comían muchos pescados calamares y mariscos raramente se comía carne ya que los griegos sentían que matar y comer un animal domesticado como las cabras estaba mal los antiguos griegos eran politeístas entre los dioses y diosas estaban afrodita diosa de la belleza y el amor atenea diosa de la sabiduría artemisa diosa de la casa la luna y el parto ares dios de la guerra también adoraban a dionisio el dios del vino la diosa demeter de los cultivos efesto el herrero de los dioses y hermes el mensajero de los dioses otros dioses eran poseidón el dios del mar hades el dios de los muertos apolo el dios del sol la música y la poesía y el dios principal era zeus su esposa era era diosa del matrimonio cada ciudad tenía muchos templos fuera de estos se hacían altares para las ofrendas muy a menudo las casas griegas también tenían un altar en el patio donde se hacían ofrendas a los dioses